Y la crisis político-social de Venezuela, que ni el propio Nicolás Maduro puede ocultar, será examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro Marcano amplía con más detalles. Este viernes y hasta el 22 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, examinará la crisis político-social en Venezuela en su periodo 161 de sesiones ordinarias. El país no aguanta más, señores. La crisis es muy profunda. Los niños se nos mueren. La persecución y la represión cada día es más profunda. Por eso, las gracias al Magro. Las gracias a la comunidad internacional para que nos ayuden. Y desde aquí impulsemos la aplicación de la Carta Democrática. La crisis es inocultable. El propio presidente Nicolás Maduro recibió esta sorpresiva queja mientras realizaba una transmisión en cadena de radio y televisión. Presidente, mira, yo quería pedirle algo. Sí, cómo no. Estamos en vivo por televisión. Bueno, hay que resolverlo inmediatamente. ¿Dónde está la almiranta, por favor? Yo soy mamá soltera con cuatro niños y de verdad soy de muy pocos recursos. Mira, mis niñas me están presentando problemas de nutrición. ¿Verdad? Bueno, vamos a atender todo eso, por favor. Este drama pudiera agudizarse más ahora que el gobierno comenzó la ocupación de las primeras panaderías. Que se aboquen. Es que nos están matando de hambre. Uno escucha las noticias. Dólares, 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 dólares aquí, dólares allá. No, que muevan eso, que compren comida. Nos están matando de hambre. Hasta los ancianos son un claro reflejo de la profunda crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Pues siento un poquito mal porque esto nunca había pasado. Ahora es que está pasando esto. Antes había comida por dos lados. Ahora no. ¿Te crees? Hasta los perros se están muriendo de hambre. Analistas aseguran que Maduro perdió la brújula y solo parece enfocado en evitar lo que califica como un plan de intervención internacional. Y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura del ser humano. Llamado Luis Almagro. Basura, le dije. Sectores de la oposición venezolana parecen convencidos de que cuentan con apoyo hasta de Estados Unidos para cambiar la realidad venezolana. Incluso en una conversación con Televisión Martí, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López insiste en que la historia de Venezuela cambiará pronto y no será igual a la de Cuba. La crisis es realmente impactante. La crisis humanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Y a diferencia de otros lugares, el mundo hoy está comprometido con nuestro país. Hay 115 presos políticos. La violencia mata a los venezolanos día a día. Y ese despertar de la comunidad internacional combinada con el despertar del pueblo dentro de Venezuela es una combinación ideal para lograr elecciones este año. El mapa geopolítico americano ha cambiado y esto inclina la balanza para activar el artículo 20 de la Carta Democrática Internacional, tal como lo pidió el gobierno de Perú, que considera que la organización de Estados Americanos debe abordar la crisis que afecta a Venezuela. Sin embargo, otros gobiernos y presidentes como el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, no apoyan suspender a Venezuela de la OEA porque creen que la solución a la crisis política del país es electoral. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Gracias.